Bueno, vamos a hacer lo que a mí me gusta. Lo que a mí me gusta es esto. ¿Alguien sabe lo que es la propiedad distributiva? Propiedad distributiva. ¿Alguien sabe lo que es o no? ¿No? Ajá. Vamos a ver. Marina. Marina. Ah, vale. Se me olvidan los nombres. Me encuentro con Scully Johansson y con... Venga, otro tío guapo. Eso. Y Megan Fox. Pues yo qué hago. Típico macho español. Pues yo primero me niego con Scully Johansson. Y luego le doy lo suyo a Megan Fox. Todo así. No, este es machista. Es decir, pero una tía larga con dos tíos. El segundo tío, pues... Me gustan las tías que las vamos a hacer. ¿Cómo se aplica eso aquí? 3X. Te lo habéis copiado, ¿no? ¿No? Que el toque de todo esto es el signo. Que es donde se equivoca la gente. 3X. Muy bien. ¿Qué pongo ahora? Aquí. Primero el signo. Menos por más, menos. 2 por 3, 6. Y ahora, ¿qué pongo? Muy bien. Menos por menos, más. 2 por X, 2X. Curro. Curro. Venga. Que si no, esta vez no te va a caer. Te voy a tirar yo. Venga. 3 por X, 3X. Más. 3 por 1, 3. Lo repetirá hasta la saciedad. El signo. Menos por más, menos. Menos por menos, más. Vale. ¿Y ahora qué? Entonces, yo dejo las X que están, las dejo ya. 3X más 2X. Y ahora, el 3X pasa restando, y el menos 4X pasa subando. El menos 6, más 6, y el menos 17, más 17. ¿Alguien no lo ve? ¿Lo veis todo o no? ¿Sí? ¿Seguro? Si no, hago la explicación del río del amor. ¿No lo sabéis, no? ¿Sí? Para mí es la que me vale. Menos 6. Tiene menos aquí. Cuando atraviesa esto, cambia de sexo. Para mí es más positivo, menos negativo. Cambia de sexo, pasa de C menos 6 a más 6. A mí me vale esa forma de hacerlo. 6X. Igual a... Y X sería... ¿Cuánto barrería X? ¿Cin rimas? ¡Eh! ¡Eh! 5X sin rimas. Fácil, ¿no? Tenemos uno con denominador.